¡Hola chicas y chicos de Atrévete a Coser! El día de hoy vamos a continuar lo que hicimos el video anterior que se recuerdan que es el conejito alfiletero o el hallante de costura y mira donde lo hemos colocado junto al cachorrito costurero esto es para que tengan organizado todo en el taller de costura o en aquel rinconcito de la casa que tengan para las manualidades vamos a hacerlo, como lo pueden ver tiene peso para que quede estable y ahora los materiales les comento el patrón va cortado de la siguiente manera aquí tenemos las orejas entonces vamos a utilizar un estampado y un liso esto es opcional la forma de combinar ¿ok? pueden ponerlos los dos estampados como pueden ponerlos los dos lisos ¿vale? de esta manera tienes las orejas tenemos la cara del perrito y nada más el resto que son las manos cortamos las patas superiores y el cuerpo va todo del mismo tono ¿ok? y el bolsillo lo vamos a hacer igual de la misma manera que hemos hecho el bolsillo del conejo cortamos la pieza y lo vamos a doblar en la parte superior para que arriba no tengamos costura de todas maneras este patrón se los voy a poner con todos los patrones en conjunto para que tengan la medida de este bolsillo esto lo pueden hacer más pequeño como lo pueden hacer más grande ¿ok? y el huesito en color más clarito entonces aquí comenzamos con el cuerpo quitamos los alfilares vamos a poner el bolsillo aquí el brazo ponemos esto aquí y vamos a coser todo alrededor dejando la abertura para dar la vuelta de la misma manera vamos a coser la cara las patas superiores las orejas y las patitas inferiores como pueden ver lleva guata finita la guata finita siempre se la dejamos mucho más grande que el patrón porque a la hora de coser recoge ¿ok? después de eso se lo recortamos y por la abertura que le dejemos le damos la vuelta ahora a coser ahora bien ya lo tenemos todo cosido justo para dar la vuelta y rellenar pero hay dos piezas que tienen una particularidad y es la siguiente la cara del perrito lo hemos cosido todo alrededor y la abertura se lo hemos hecho en la parte inferior del tejido que va hacia atrás es decir el estampado ¿para qué? para luego meter el cuello del perrito por ese lado de la cabeza el cuerpo el segundo motivo le hemos dado todo alrededor hemos dejado la parte del lateral y la parte de arriba ¿vale? ahora bien ¿qué es lo que nos toca? agarramos separamos siempre que nos quede el bolsillo hacia un lado y ponemos la base en triángulo ¿ok? tanto este lado como este lado vamos a medir tres centímetros y vamos a pasar la costura por ahí de la misma manera como lo hicimos con el conejito para que nos quede la base y el perrito no se nos caiga a la hora de colocarnos ¿vale? ahora cosemos esto y continuamos ¿ok? aquí como pueden ver lo tenemos ¿vale? ahora agarramos nuestras piezas le hacemos los respectivos piquetes en las puntas de costura para que a la hora de dar la vuelta no quede ni arrugado ni quede tirante el tejido ¿vale? entonces ya lo tenemos aquí y comenzamos por el cuerpo entonces empezamos con el relleno del cuerpo vamos a meter una bolsa porque vamos a utilizar arena de gato entonces la bolsa es para que a la hora de colocarlo o de moverlo no vaya botando la arenilla donde lo vayan a dejar entonces metemos la bolsa y vamos echando la arenilla entonces ya aquí tenemos hemos hecho como cuatro dedos de arena para que tenga un buen peso y rellenar para que quede bien consistente bien gordito y apretadito ok ya tenemos todo rellenado le hemos hecho una costurita invisible aquí para sellar los bordes igual que el resto de las piezas exceptuando las patitas y las orejas ahora vamos a poner la cabeza al cuerpo vamos a utilizar para que quede más firme y no se vaya hacia adelante como suele pasar por el peso de la cabeza un palo de madera puede ser de madera puede ser un palito de metal que también tenga pero que sea rígido y no se doble entonces lo metemos aquí ok y agarramos y metemos aquí en la cabeza y procuramos de que nos quede todo dentro ok si es necesario meter más relleno se coloque entonces al tenerlo aquí así como lo sellamos con puntada escondida con hilo torsal que es un hilo más gordito y queda mejor terminado entonces ahora cosemos y continuamos ya hemos cosido todo alrededor ahora continuamos con los brazos los brazos lo ponemos a una altura y vamos a coserlo a puntada escondida lo que es el semicírculo dejando dos centímetros y dos centímetros después de la curva más o menos ok lo hacemos a puntada escondida los dos ahora a coser ya hemos cosido las manitas a puntada escondida y el rabito vale eso va cosido a mano le pueden echar pegamento y lo cosen si lo quieren que quede más fuerte lo siguiente sería el huesito entonces al huesito le echamos vamos a ver donde nos va a quedar lo ponemos aquí más o menos de aquí a aquí echamos pegamento lo pegamos aquí y aquí el dedito que tienen aquí abajo le vamos a hacer una puntadita como lo tienen aquí para que se vea que está sujetando el huesito ahora vamos a coserlo y continuamos con la decoración ya le hice la puntadita aquí y ya el huesito está sujeto ahora le echamos silicón a las patitas lo ponemos más o menos cuadrado así y montamos el perrito encima entonces hacemos un poco de presión para que agarre bien el silicón y ahí lo tenemos seguimos vamos a proceder a la decoración del bolsillo entonces aquí tenemos los accesorios unos botones de madera que esto lo tenemos disponible en la tienda online y el respectivo en la cita entonces para como pueden ver que hay unos botones en la parte de abajo del bolsillo esos botones pueden ir pegados o pueden ir cosidos como los he puesto yo aquí yo le hice una puntadita y los cosí ahí hemos agarrado un cordón de goma de colores puede ser blanco o negro y hemos puesto la medida de los botones entonces le hemos hecho el nudo y vamos a hacer lo siguiente vamos a ensartar la goma en los botones y en este que está aquí en particular le vamos a echar pegamento para que no se salga para poder sacar y meter los hilos por este lado pueden poner hilos así pequeñitos como pueden poner hilos más grandes ya eso es la distancia que ustedes quieren que tenga la sucesión de los hilos de costura entonces ponemos así echamos un poquito de pegamento aquí insertamos esto y nos queda ahí pegado ¿por qué de ese lado? porque de ese lado va a ir el conejito y va a estar como más complicado a la hora de sacar las bobinas de hilo entonces si ponen el conejito de este lado entonces sería al contrario entonces aquí ya vamos a ir metiendo nuestras bobinas pequeñitas que estas son más que todo de decoración ponemos la última a la medida que nosotros lo hemos puesto aquí caben cinco exactos puede ser más grande como puede ser más pequeña entonces insertamos aquí a ver y ahí lo tenemos ¿ok? entonces ahora seguimos decorando el bolsillo del perrito y por último la cabeza del perrito entonces agarramos nuestras orejas siempre con el estampado hacia afuera para que quede esto aquí hacia adentro lo doblamos la parte de arriba le echamos un poco de pegamento aquí para que se quede y pegamos las orejas aquí ahí queda y así hacemos la otra igual ya tenemos las orejitas y ahora último el pelito el pelito lo usamos con lana o estambre de color marrón hacemos moñitos como pueden ver y los vamos pegando en la parte de arriba pueden hacer tantos moñitos como deseen ¿vale? entonces esta y lo espelucamos así un poquito ya tenemos esto y por último vamos a pegar a el ayudante de la costura nuestro conejito entonces le echamos pegamento en el lateral lo pegamos aquí sujetamos bien y le echamos pegamento a la mano del perrito aquí atrás para que sujeta el conejito y ya tenemos listo nuestro perrito costurero lo último que queda serían los ojos esto lo pueden hacer antes de realizar la cara como después ¿vale? en el patrón van a tener lo que es el croquis o el dibujo de los ojos y la cara dibujado para que quien se atreva a dibujarlo lo haga si no le pueden poner los ojos de fieltro pueden poner los ojos de botones ya es como ustedes ¿vale chicos? entonces aquí damos la vuelta y tenemos nuestro perrita nuestra perrita de costura aquí la tienen bueno espero que les haya gustado esta bonita manualidad y ya pensando en los regalos de navidad porque es muy bonito regalar manualidades regalar arte si les gustó el video danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal atrévete a coser con textil colmenar adiós